Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, una vez más yo soy Gabriela Antes de empezar este video no olvides suscribirte en la parte de aquí arribita Ah no, aquí abajito y sobre todo activar la campanita para que cada vez que yo subo un video Te llegue la notificación, como ya habéis leído en el título creo que no hay nada más que explicarles Para este video, así que vamos a reírnos un rato Les tengo que confesar que yo nunca, nunca, creo que nunca he cantado en público Hoy tengo dos personas aquí atrás de cámara que es mi producción, que tengo a mi Yayomig Así que ellos van a ser como los que van a reaccionar a lo que yo estoy cantando y yo también Nunca me he escuchado cantando y me sé muy pocas canciones, así que las que he escogido espero que ustedes las sepan Y si me equivoco, lo siento muchísimo, así que vamos a comenzar con el video ¿Estás listo Yayo? ¿Me vas a grabar? ¿Qué estás grabando? ¿Estás grabando ya? Vale, espera, es que no estoy preparada Espera, es que me entran los nerviosismos Para la primera canción que he escogido, yo soy muy romántica, así que espero que conozcan esta canción Y vamos con, te he echado de menos, ah no Vamos con Solamente tú de Pablo Alvora A ver, que yo no voy a escuchar nada, ¿vale? ¡Ay, que no se escucha nada! Dime algo No acepto a mí Ahora Enseñame a soñar Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regáame tu estalla Jajajaja 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 ¡Sí! ¡Ah, me senté! Te carten mi vida Pintas de colores mis mañanas Solo tú Tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Sigo cantando A ver, Yayo, déjame escucharme Que veo que te estás riendo mucho Déjame escucharme Parezco una cabra Vergüenza, vergüenza Y todavía quedan cuatro canciones Vergüenza Para la siguiente he elegido una de Espera que tengo aquí el móvil Manuel Medrano, una y otra vez ¿Listo, Yayo? ¿Listo? Joder, me voy a dejar sorda esto, eh Ya está, empiezo Que no te he dejado de pensar Desde ese momento Que tus ojos son perfectos, sí Que ya es hora de empezar Y creo que nada me es por de Una vez y otra vez No puede, la garganta Y otra vez Y otra vez No me escucho nada Esos auriculares, qué buenos, eh No escucha nada de nada No escucha nada de nada Ni un río A ver, Yayo, ¿qué grabaste? Bueno, les voy a decir también que estoy muy, muy constipada Tengo los mocos aquí Tengo la garganta No se pueden imaginar Es que he tenido un esfuerzo tan grande por sacar mi voz natural Espero que sepan que es un fracaso total Ay, que es el piso, piso Cierto Que no te he dejado de pensar Desde ese momento Definitivamente Estoy con cita Estoy con cita Es la única explicación para que yo cante así Para la tercera canción vamos a tener la participación de mi querido Yayomix Ay, venga, Yayomix, dime qué canción quieres que te cante Qué canción quieres que te deleite con mi hermosa voz A ver, Yayomix Dime, Yayomix Una canción de la tierra Ponme una canción de la tierra A ver, dime cuál No, no me la sé yo No, no me sé yo esto Te dije una que me sepa, Yayomix A ver, siguiente canción Para esta canción la he escogido Bueno, la he escogido yo Le dije a mi Yayomix que la escoja Pero no quiso escogerla Me puso otra que yo no me la sabía Pero ahora les voy a poner esta que se llama Julio Jaramillo y es nuestro juramento No puedo verte triste Porque me mata Que se llena de angustia mi corazón Safinación, eh Hemos jurado amarnos hasta la muerte Tengo una voz, me escucho yo misma Si yo muero primero Es mi promesa La mía Y a escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Viva el Ecuador, carajo Yayomix Déjame ver Qué tía Lo he grabado Qué raro me escucho Qué parezco Y ese baile Pero me la sé ¿Has visto cómo me la sé? Sí, sí De no cantar nunca más, Gabriela Nunca más Qué raro me escucho Vamos con la siguiente Vamos con bachata ¿Vamos con bachata? Cantamos bachata Vamos a arriesgamos a todo ¿Cuál era la que estábamos practicando? Estábamos practicando una Que lo sepan Y esta es de Ajena de Fran Reyes Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero bien tarde me he dado cuenta Dejaste que de ti me enamorara Que confumbrara solamente a tu cariño Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Yo que soñaba con hacerte solo mía Venga, Yayo, dime cómo canto Dime que por lo menos tengo un 5 en canto Tengo una voz de borracha que no puedo con ella Ay, ay, ay Mucho flow Mucho flow, dice Yayo Vamos con la siguiente Sabes como te deseo Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un deprimido Esto no te pega a mí No que va Oye, mi amor No me digas que no Esta canción me encantaba Me encantaba muchísimo esta canción He dado todo de mí Esta canción A ver, Yayo, déjame ver Tampoco me sabía la canción No me acordaba Me entró pánico escénico Que parezco una cabra Fallo Espero que les haya gustado este video Y que se hayan reído conmigo Sépanme disculpar Yo no me sé casi la mayoría de las canciones Bueno, es muy raro que me sepa alguna canción completa Y creo que a todo el mundo nos pasa que siempre cambiamos la letra Pues eso me pasa a mí Creo que eso tiene un nombre Y si les ha gustado no olviden compartirlo en sus redes sociales favoritas Así que un besote enorme Nos vemos en el próximo video ¡Chao!